A ver, hay dos tipos de vocales. Las vocales fuertes, que son las que tienen agujeritos, A en minúsculas, A, E, O, y las débiles, que son las que no tienen agujeritos, la I y la U. Me sé las vocales. Bien. Entonces, las fuertes no se llevan bien. No pueden ir juntas las mismas sílabas. Siempre que se juntan, forman un hiato. ¿Vale? Por ejemplo, en héroe. Héroe es así. Héroe. Y es esdrújula que lleva tildas. Héroe. ¿Vale? Otra que tenga dos juntas. ¿Cómo? Porque la estoy leyendo en los apuntes. A, E, O, U. Aéreo es la repera. Esdrújula. Y además, es que no se lleva ninguna con ninguna bien. O, E. O, E, O, E, O, E, O, E. O, E. Son dos sílabas. O, E, O, E, O, E, O, E. ¿Cuál lleva la tilde? O, E. ¿La E o la O? La E, ¿no? Y nos diría O, E. O, E. O sea, que O, E hay que escribirlo con tilde. Porque es aguda y termina en vocal. ¿Vale? Si no ponen la tilde, mal. Estos se llaman hiatos. Y luego, cuando se juntan dos débiles, o una débil con una fuerte, se forma un dictongo. La mayoría de las veces. Por ejemplo, por ejemplo, pingüino, pingüino, pingüino. Ahí se usa la diéresis porque aquí sí se pronuncia la U. ¿Vale? No es pingüino. Paraguas. A ver. Paraguas. Sí. Paraguas. No lleva tilde porque es llana. Termina en ese. No, que paragüistas. ¿Otra. ¿Cómo? Paraguistas. Paraguistas. Sí. Sí, pingüino, sí. ¿Cómo? No. No. María no. A ver. María es un caso especial. ¿Vale? A ver. María. María. Tú dices, vale. Es una débil con una fuerte. ¿Es un dictongo? No. Cuando el golpe de voz va en la débil, se le pone una tilde para indicar que esta es la que lleva la fuerza. Y se separan. Es un hiato forzado. Es el único caso donde forzado. A mí me decía la profe, me decía, se rompe el dictongo. ¿Por qué? Porque el golpe de voz va en la débil. María. Eso es lo que le dije a mi hermana. Se rompe el dictongo. ¿Otra? Otra que sea dictongo, pero de verdad. ¿Qué te dice tu madre cuando te va? Adiós. Ten cuidado. Hostia, adiós también. Adiós. Te cuido con el cuento. Cuidado. Más palabras donde se rompe el dictongo. Raúl. También se rompe. Porque el golpe de voz va en la u, no en la. Y yo vente para acá y me voy a montar esto. Me hace un par de huevos en el techo. Y me queda nomás que los tritongos. ¿Qué es un tritongo? ¿Qué es un triptongo? ¿Cómo? Tres seguí ahí ya. Aquí viene, por ejemplo, a very wise. Bueno, pues aquí va. Una débil, fuerte débil. Y el golpe de voz va en la fuerte, se pone porque es aguda. ¿Vale? Y termina en ese. Lleva tilde. Venga, más tritongo. A menos no se me ocurre ninguno. Guay. Paraguay. Paraguay. Uruguay. Uru-ay. Ah, no, que eso es el seño de los anillos. Eso no es España. Uruguaya. Uruguay, sí. ¿Qué más? Uruguay. ¿Y la i entra también como...? Ah. En ese caso sí. Sí. ¿Qué más? Yo tengo un amigo de Paraguay. ¿Y? Venga, alguno más. Raro ahí. Paratón. No se me ocurre ninguno, y yo. ¿El tiempo? ¿El tiempo? No, no se me ocurre ninguno. Bueno, ya se me ocurrirá en los apuntes. Y ahora saca el exiso de acentuación a tutti plen.